Y no nos tenemos que achicar, nos van a seguir poniendo piedras en el camino. Tan es así que nosotros íbamos a cerrar nuestra campaña este próximo sábado en la Plaza de la Victoria, en la zona de los Fuertes, en Puebla, capital. ¿Y qué creen que hicieron los de Morena junto con el gobierno? Bueno, el adversario ya había anunciado que iba a cerrar su campaña en el estadio de béisbol de los Pericos, pero nos hicieron una trastada. No nos dieron el permiso a nosotros y ya se los dieron a nuestros adversarios. Pero sí le digo aquí al gobierno y a mi adversario, podrán cancelarnos el lugar para nuestro cierre de campaña, pero no van a cancelar la victoria del próximo 2 de junio.